Hola preciosa, con un trocito de cielo Dios hizo tu personita y mirando hacia la tierra dijo, ahí va una cosa bonita ¿Cuál es su nombre mi amor? Andrea Andreita, le voy a dejar un versito, Andreita Andreita, si las matemáticas no fallan y Pitágoras no miente Andrea es la chica más bonita de todo el continente Oiga mi preciosa, ¿usted está con frío? Sí ¿Sí? Oiga, le quiero decir que en esta tarde tan fría yo le ofrezco mi estufa no tiene pilas ni cable, pero igualmente enchufa Oiga mi preciosa, le cuento que los hermanos Carrion tenemos un show esta noche en Zenén ¿Conoces Zenén? Sí, sí, conozco ¿Dónde queda Zenén? Vía Cuenca, de aquí hay más o menos una distancia de una media hora De una media hora Oiga mi reina linda, le quiero invitar acá a Zenén Permítame acercarme a la cámara también ¿Qué tal mi preciosa, cómo está? Oiga mi reina linda, ¿usted tiene novio? Sí, sí, tengo ¿Sí tiene? Oiga mi reina preciosa, pero que usted tenga novios en uno No me importa Yo también fui panadero Y otro se comió la torta Y le digo una cosa que desde que la vi Estoy con la sed loca Pero esta sed loca no se apaga con beber Se apaga con otra boca Que tenga la misma sed ¿Sería capaz de calmar mi sed? Oiga su novio es celoso ¿Es celoso o no? Sí, sí es celoso Pero le digo una cosa Vamos a hacerle poner celoso al novio Y le quiero decir que aquí me voy a poner Aquí me voy a parar al lado de amor ajeno Y no me deje retirar Aunque reviente su dueño Oiga mi reina preciosa Le digo una cosa Realmente usted es un hombre muy linda ¿Por qué no quiere calmar mi sed? ¿Qué tiene novio en ese? Pero le decía pues mi corazón Que un abrazo y un besito cualquiera se le da Al rico por su dinero Y al pobre por caridad ¿No quiere calmar mi sed? ¿O no le gustan las personas mayores a usted? ¿No le gustan? Pero le quiero decir una cosa Que se está perdiendo lo mejor Porque tiene que saber que el viejo con la experiencia Y el joven con la vanidad El viejo lo mete todo Y el joven hasta la mitad ¿Qué dice mi preciosa? Acále mi sed Bueno vamos a hacer una cosa ya Le voy a invitar esta noche Que nos vayamos al show ¿Quiere acompañarnos al show? Chévere, chévere Entonces vamos a llevar a esta linda lojanita A que nos acompañe al show Que tenemos allá en Zenén Estamos los hermanos que habíamos pegados acá en el hotel ¿Cómo se llama el hotel? El Hostal San Luis Hostal San Luis A ver si invita también al que público que llegue a Loja Llega a visitar esta tierra Este hotel San Luis Diga la dirección El número telefónico Mire que en el Hostal San Luis Está atendido por esta chica guapísimo Así que adelante Invite por favor Y diga cuál es la dirección de acá del hotel Claro, buenas tardes Estamos ubicados en el En la calle Sucre Entre Imbabura y Quito Los teléfonos son El 2-570-370 Ya me equivoqué Bueno, no importa Lo importante es que Lo importante Lo importante es que Estamos en la calle ¿Cuál es la calle? La Sucre entre Imbabura y Quito Sucre, Imbabura y Quito Eso es lo importante Que la gente conozca la dirección Y aquí estamos los hermanos que han río Muy bien atendidos por esta chica guapísima Y esta noche estaremos en Zenén Así que les invitamos a Zenén Allá A divertirnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video